Panorama Nacional aquí en Cable Noticias. Tras el incendio que dejó en pérdida total a la fábrica de colchones Ramgly Fletz en Bogotá, su propietario lamentó lo sucedido y aseguró que su compromiso está con los 400 empleados de la empresa. Cuando empezamos, empezamos sin un peso, empezamos con las uñas y llegamos donde llegamos, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora cuando tenemos toda la experiencia del mundo? Así de contundentes son las declaraciones de Ramón Isao, el propietario de la fábrica de colchones que resultó afectada tras el incendio del pasado miércoles en horas de la mañana. La empresa que cuenta con 32 años en el mercado quedó en pérdida total y dejó afectadas a decenas de familias dependientes de este trabajo. El propietario aseguró que estas personas no quedarán descuidadas y que por el contrario se va a trabajar para volver a funcionar al 100%. Son de empleados directos, 450, o sea, hay 450 familias que dependen de esto y entre el personal indirecto que son clientes y son más de 1.800 clientes y proveedores también, hay mucha gente la que realmente se ve afectada con esto. Tenemos que continuar, sí o sí, ¿por qué? Porque no se trata de los dos pesos que le puedan entrar a la empresa, no se trata de la parte económica, se trata de la parte social. Además, fue enfático en afirmar que lo material se recupera y agradece el apoyo que ha tenido incluso de la competencia. Dentro de los más de 1.800 clientes que tenemos, tenemos una cartera. Esa cartera hay que cobrarla, ¿ok? Al cobrar esa cartera vamos a generar caja y si generamos caja, pues obviamente vamos a tener recursos para poder pagar. Pese a las grandes afectaciones que dejó el incendio, para Ramón la prioridad son los empleados de la fábrica, pues es consciente que hay que trabajar con responsabilidad social y que más temprano que tarde saldrán adelante.